Hola, soy Jennifer Alonso y hago parte del equipo de Mercadeo Institucional de la Universidad de San Buenaventura, Cali. El día de hoy quiero presentarles una nueva propuesta en educación superior que hace parte de los programas de posgrados de nuestra universidad. Es la especialización en innovación y gestión multimedia. En este posgrado encontrarán todo lo relacionado al futuro de los medios digitales. Así que si están interesados en proyectos de creación y desarrollo de videojuegos, web, crossmedia, televisión interactiva, arte digital, blogs, realidad virtual, apps o desarrollos multiplataformas, esta es su especialización. Hemos creado fuertes vínculos no solo con investigadores sino también con agencias digitales, media startups, estudios de videojuegos, artistas, ingenieros y comunicadores con quienes trabajamos en red para producir medios digitales. Nuestro objetivo es reunir a profesionales y estudiantes de diversas áreas alrededor del tema multimedia. Juntos discutiremos y aprenderemos sobre procesos, tendencias, gestión y nuevas tecnologías en el sector, creando proyectos reales que generan valor a nuestras organizaciones. Acompáñenos en esta experiencia de formación en la que juntos ampliaremos el alcance de la gestión y la innovación en multimedia. Los esperamos en la Universidad de San Buenaventura, Cali. 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 ¡Gracias!